A prisión preventiva fue enviado un joven que dejó grave a otro tras haberlo apuñalado en la madrugada del sábado. Jóvenes estudiantes, artistas, volvieron a ser protagonistas del fesbo en el gimnasio del Don Bosco. Y las calles del barrio 18 de septiembre se llenaron hoy de color y música con la celebración del aniversario 61. Liceos, María Oksiladora y Monseñor José Fañano de Puerto Natales festejaron el título de campeones a la Copa Básqueda de Novelius. FENIC, distribuidor oficial de CAAT en Chile. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. BALFER, la gran diferencia en zona franca. NEUMÁTICO SAN JORGE, 35 AÑOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVILISTA MAGALLÁNICO PRESENTAN ITV NOTICIAS ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Estas son las noticias del domingo. Gracias, como siempre, por estar allí. A la cárcel, a prisión preventiva, fue enviado un joven de 20 años de edad, quien está, confeso, haber apuñalado a otro en un hecho que ocurrió la madrugada del sábado, en el sector de la población padre Alberto Hurtado. A la cárcel fue enviado Luciano Nancuante Bilbao, de 20 años, sujeto que fue capturado por personal de la sección de investigación policial de carabineros, luego de que apuñalara en el pecho a otro joven identificado como Joan Villegas, de 18 años, para luego dejarlo abandonado y gravemente herido en las inmediaciones de calle Ramón Carnicer, en la población padre Hurtado, sector alto de la ciudad. En la audiencia de formalización se constató, además, que el imputado cuenta con un amplio prontuario delictual y se encontraba cumpliendo una reclusión nocturna. La víctima, un joven de 18 años, fue agredido en la vía pública a hacer las cercanías de su domicilio. La persona imputada era un muchacho también del sector, y específicamente con el testimonio de testigos presenciales del hecho, se logró por personal de la sección de investigación policial de carabineros, la detención del imputado. La víctima, bueno, fue intervenido quirúrgicamente en el hospital clínico, de manera que se dio la calificación a este hecho de homicidio frustrado. En la audiencia, el imputado admitió su responsabilidad en los hechos, develando que actuó en defensa propia, dado que se habría negado a participar de un robo a una bencinera, específicamente a un punto COPEC. El imputado y otros sujetos habrían comenzado una gresca esa misma noche donde uno de los sujetos resultó malherido. Tras lo anterior, el joven fue enviado a la cárcel, decretándose un plazo de tres meses para investigar los hechos como ocurrieron. Vamos mejor a la música, porque estudiantes artistas fueron los protagonistas de una nueva versión, la número 31, el FESBO, que como todos los años se realizó en el gimnasio del Instituto Don Bosco. La interpretación vocal y la danza coreográfica fueron las dos áreas en que compitieron los estudiantes que clasificaron para participar en el FESBO 2017, festival estudiantil del Instituto Don Bosco de Punta Arenas. La versión número 31 del evento se realizó los días 1 y 2 de septiembre en el tradicional establecimiento salesiano. Cada jornada comenzó a partir de las 20 horas, en el gimnasio del recinto escolar. El festival reunió a la juventud magallánica en torno a la música, el canto y el baile de manera competitiva, desde los más pequeños hasta los más experimentados, como es el caso del legendario grupo de danza Chris Cross. Pero el evento no podría haber sido posible sin el trabajo de los alumnos del instituto. Concretamente en distintas comisiones, son alrededor de 80, entre 80 y 90 alumnos que están participando en escenografía, en el taller audiovisual, en la transmisión vía streaming, alumnos que están cubriendo con fotografía, hay alumnos también que están coordinando pisos, la verdad es que hay muchos, muchos alumnos que están participando con el amor a su colegio, con el amor a lo que hacemos como colegio también. El FESBO 2017 tuvo cobertura digital a través de las redes sociales con la vía streaming a cargo del taller audiovisual del Instituto Don Bosco. Todo esto en su canal de YouTube y de Vez Televisión, que debutó el martes de esta semana. Entonces lo que busca es para aquellos jóvenes estudiantes poder sacar aquellos talentos, aquellas cualidades que Dios les regaló. No siempre se puede tener un escenario donde ellos puedan entregar lo que son a los demás, ¿verdad? Es un don del Señor que ellos tienen y nosotros damos la posibilidad para que ellos se expresen. De esta manera se da término a uno de los eventos musicales más emblemáticos de los últimos tiempos. Y sigamos con la música porque hoy las calles del barrio 18 de septiembre se llenaron de colorido, de belleza, de música, de alegría porque una actividad bien especial se celebró el aniversario 61 de este barrio, uno de los sectores más tradicionales de Punta Arenas. Con motivo de celebrar sus 61 años de vida, el barrio 18 de septiembre realizó un carnavalito en el cual participaron vecinos, artistas, jóvenes y niños. El objetivo es llenar de color y música a los alrededores para dar a conocer a la ciudad el orgullo que sienten por habitar en el emblemático sector. Hermoso, precioso y algo sano a través para los niños y sobre todo para los jóvenes. Es muy lindo porque se hagan recreaciones así como los que se están viendo hoy en día. Yo vengo aquí de Valparaíso, estoy de acá y justo me pillo la fiesta. No, está bonita, no era como yo recordaba. Genial, para que realza acá el barrio 18. Bonita experiencia, bonito. Súper bueno, sí. ¿Entretenido para los niños? Entretenido, sí. Nos saca de un aburrimiento un día domingo, esto es súper bueno. Como gobernación también estamos colaborando con la organización. Aquí están representadas las fuerzas vivas de esta población histórica, tan ícono para la contribución que han hecho a la configuración de la ciudad de Punta Arena. La fiesta en las calles se llevó a cabo este domingo 3 de septiembre a partir de las 15.30 horas en el tradicional Avenida Martínez Aldunate entre las calles Ramón Carnicer y Chacabuco. Mucha entretención y bailes dieron color a una celebración con identidad propia del barrio más antiguo de Punta Arenas. Y el comediante y humorista Edu Caroy promete un espectáculo de primer nivel. Va a actuar en el Dreams el 10 de este mes. Un entretenido y actualizado show promete el comediante y mago Edu Caroy en su presentación del próximo domingo 10 de septiembre en el salón de eventos del casino Dreams de Punta Arenas. El destacado humorista dijo que esta visita a Magallanes tiene un significado muy especial para él y su staff que lo acompaña siempre en cada una de las presentaciones que realiza a lo largo de todo el país. Estamos en plena gira final de Atirar la Cadena y visitamos nuevamente Punta Arenas ya por última vez presentando este espectáculo de stand-up comedy. Así que nos vemos este 10 de septiembre a las 20 horas. Las entradas están a la venta por Ticket Pro. No se pueden perder este espectáculo. Está completamente renovado. Hay muchas sorpresas. De verdad lo van a disfrutar muchísimo. Siempre han sido un público increíble. Así que Punta Arenas, noten. Su renovado espectáculo considera chistes sin censura, magia y contingencia porque aborda la coyuntura nacional con ironía y una severa crítica social sobre las bases de una propuesta artística que garantiza risas y la oportunidad de vivir un momento inolvidable. Las personas que deseen asistir a este show pueden adquirir sus entradas a través del sistema Ticket Pro o en la misma boletería del casino Hotel Dreams Punta Arenas. Y poetas y escritores de Estados Unidos, México y Chile se reunieron en Punta Arenas en un encuentro que tuvo por finalidad presentar ideas sobre el tema de la migración. Trubadores del Viento fue el nombre del encuentro que durante dos días reunieron a destacados poetas y escritores de diversas latitudes en Punta Arenas. Expresiones musicales y de danza también fueron parte de una serie de actividades que se entremezclaron con ponencias sobre libros y lírica. El tema principal fue la inmigración. Lo importante de esto es integrar a los pueblos y a los países a que seamos todo un conjunto de hermanos. La temática es la inmigración de los pueblos que está vigente en este momento y ya ha salido aprobada la ley. Y en esto de que hacer literario solamente nos resta decir de que poetas, músicos, son todos muy bienvenidos y somos un pueblo un pueblo que es acogedor. Los exponentes de la poesía y las letras provenientes de diversos lugares del continente agradecieron la posibilidad que tuvieron de compartir cultura y tradiciones de esta parte del mundo. Me gustó mucho el ambiente que hay de los chilenos. Los chilenos son muy amables, son muy cariñosos, son muy... Uno tiene una pregunta y enseguida tiene tres o cuatro personas que le están tratando de resolver el problema. O sea, estamos muy contentos. El segundo encuentro internacional de escritorios trovadores del viento incluyó recorridos por diversas zonas de la región donde sus habitantes pudieron escuchar sus experiencias y posturas sobre el fenómeno de la migración. Sin duda, un tema que tiene diferentes posturas. No vamos a separar porque llega la primera pausa comercial, después el deporte hoy, básquetbol, fútbol y tenis. Organiza y decora de manera única los espacios de tu hogar u oficina con los muebles y galpones para exterior que Sánchez y Sánchez tiene para ti. Dale un toque especial y sácale el mayor provecho a tus ambientes hogareños con productos de excelente calidad que te harán sentir elegancia, estilo y satisfacción. Ven por tu comodidad y siente el bienestar en tu hogar. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Son Ra Court, la gran diferencia en Zona Franca. ¡Suscríbete al canal! La marca Caterpillar en Chile, con 64 años en la región de Magallanes, ofrece a ustedes la venta de equipos, repuestos y servicios de productos Caterpillar para el mercado de construcción, industrial, acuícola y pesquero, ofreciendo productos tales como rodillos compactadores desde 2 toneladas, retroexcavadoras, mini cargadores, motoniveladoras, cargadores frontales y grúas horquilla, generadores de energía desde 22 KVA y motores marinos e industriales desde 200 HP. Ya lo ven ustedes ahí en el plano general, va a entregar todo el deporte. Ya le dije, básquetbol, fútbol y tenis, Luis Alberto Zúñiga, porque se jugó la Copa Novelius, como todos los años, en baloncesto. El partido ganador es Marius y Leador Andama, de Punta Arenas, y ganó el equipo de Puerto Natales, Beliceo José Fañano. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Buenas noches. Buenas noches, Patricio Antonio, me gusta saludarlo. Es muy cierto aquello. Ya lo voy a comentar de esa situación precisamente en los próximos instantes, porque voy a arrancar con lo que fue ayer en el estadio de la Confederación Deportiva de Magallanes, la culminación del torneo juvenil de fútbol organizado por la Asociación de Fútbol, precisamente, Punta Arenas. Una buena iniciativa, comentaban todos los allí protagonistas. Y estamos viendo imágenes del partido de fondo, donde el equipo de soccer logró vencer por un tanto contra cero al conjunto de Prat, con el gol solitario, van a decir, el compromiso de Martín Torres. Y con ello, entonces, llega a seis puntos y se quedó con el título de campeón ante el equipo del Prat, que llegaba con cuatro unidades a esta última jornada. En el partido anterior, me parece que a pesar de la buena campaña que cumplió el equipo de Río Seco, muy bien, es digno de destacar, muy buena presentación del equipo del Barrio Sur, creo que se lo farrió ayer. Igualó dos a dos con el equipo del Chile. El Chile jugó con ocho jugadores, arrancó con los once habituales el cuadro de Río Seco. Posteriormente le expulsaron a dos jugadores, quedó con nueve, ganaba dos a cero. En el primer tiempo anotaba a los once minutos Carlos Serraín, y posteriormente en el segundo periodo un golazo de Leonardo Vidal para el equipo de Río Seco. Pero llegó el descuento de Matías Vargas para el elenco de la estrella solitaria, y posteriormente Facundo Calabró, lograba el empate, y por allí también tuvo la ocasión de marcar el tercero, el equipo del Chile. Insisto, buena presentación de Río Seco, pero creo que se lo farrió de ganar ayer en el partido preliminar, como ganaba Sóquer en el contra de fondo, había un partido infinito. Por el sacrificio que se hizo a lo largo del campeonato, si bien perdimos con un rival como Río Seco, que era muy potente, los compañeros subieron a sacarlo adelante del campeonato en sí, y yo por lo personal muy feliz, muy contento por el grupo de compañeros que tengo, y muy feliz con los profesores, con todo, agradecerle a toda la gente que nos apoya, y muy feliz, muy feliz. Muy bien, y nos vamos a meter de inmediato a la otra actividad deportiva, ¿no es cierto?, de este fin de semana, dice relación con el tenis, torneo Fietas Patria. Vamos a comentar algunos resultados, Sabatini le ganó a Mancilla por 6-1 y 6-1, Cuitiño venció a Carmona 6-2, 6-1, comentarles también que Tapia derrotó a Prado 6-1 y 6-0, Encalada le gana a Martínez, por no presentaciones de este último, Jainaga, ¿no es cierto?, derrota a López, en otros resultados también, comentarles que Vargas venció a Violich, 6-3, 6-2, cuando estamos viendo algunas imágenes de algunos de los chicos y chicas que estuvieron representando a Magallanes en un torneo en Santiago, fueron campeonas y vicecampeonas, ¿no es cierto?, de esta competencia, mañana le vamos a comentar ciertamente en Internet de Deportes de los nombres de las jugadoras y jugadores. Ya estamos en el Liceo Novellius, finalizó la décima tercera versión de la Copa Novellius, precisamente que estuvo en desarrollo en este recinto deportivo, damas, comentarles que ayer en el preliminar a ese partido, el equipo de Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas derrotaba al anfitrión, al equipo de Liceo Novellius, por 58 a 39, para quedarse con el primer lugar, segundo Novellius, evidentemente, y tercera ubicación para Juan Bautista Contardi. Mejor jugadora del torneo fue Ana Gallardo y la goleadora Camila Obando, ambas de Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas, y en el partido de fondo los varones estamos viendo de rojo entero el equipo de Liceo Salesiano Monseñor Fagnano de Puerto Natales, enfrentando al equipo local, hubo triunfo del equipo forastero del cuadro afuereño, por la cuenta de 45 a 38 sobre el conjunto local del Liceo Novellius. Comentar que aquí el goleador de esta competencia fue el jugador del equipo del Novellius, Lucas Ar, jugador conocido en el ámbito, no es cierto, nuestro, pertenece a la Universidad de Magallanes en el básquetbol federado, y comentarles que el mejor jugador, y esta es designación de los entrenadores, recayó en el también jugador del Novellius, como es el caso de Felipe Pérez. Al principio no nos salían mucho las cosas, fuimos abajo bastantes minutos del partido, las chicas estaban confiadas, las del Novellius también, les estaba entrando harto, y tuvimos que hablar, cambiar la mentalidad, cambiar la defensa también, y nos funcionó mejor, y pudimos sacar adelante el partido, pudimos meter más puntos, y pudimos ganar al final. La verdad no me lo esperaba, había muy buenos jugadores en este campeonato, algunos seleccionados nacionales, preseleccionados, pero con esfuerzo y satisfacción pude lograr este premio. Eso, muy cierto, Felipe Pérez, elegido el mejor jugador del torneo, era su último año también, o es su último año, no es cierto, vistiendo la camiseta del Novellius, porque obviamente ya finaliza su etapa estudiantil. Vamos al gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes, José Perich Slater, comentarle que en el partido que estamos apreciando en imágenes, el equipo de español se mantiene al tope de la tabla de posiciones, segunda rueda del torneo de clausura. Español, recordemos, refresquemos la memoria que es el monarca del torneo de apertura. Venció en aquella final el cuadro socolino, español le gana a la Universidad de Magallanes por 71 a 50, y en el partido que finalizó a las 21 con 20 minutos, no más de 60 personas habían a esa hora en el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes, ganó el cuadro Inacapino a Córdoba por 95 a 71. Español, entonces, al término de esta jornada tiene 17 puntos, es el líder absoluto, la segunda ubicación para Inacap con 16, tercero la Universidad de Magallanes con 14, cuarta ubicación para Socol con 13, que quedó libre en esta oportunidad, y la última ubicación para el cuadro Córdoba, Inacapino con solamente 10 unidades. Comentarles que ya está viniendo a dirigir, tanto en damas como en varones, Carlos Alberto Naranjo Postigo, al equipo Inacapino. Así que vamos a ver qué es lo que acontece, ¿no es cierto?, en este torneo de clausura con el cuadro Estudiantil. Sí, nos llamó la atención, nosotros igual lo vimos hoy día, digamos, dirigiendo, no sabía que estaba viniendo, pero me estaban comentando allí algunos amigos que ya en la jornada anterior, no la semana pasada, porque la semana pasada tuvimos el cuadro Angular Adulto, pero antes ya había dirigido también al equipo Inacapino, tanto en damas como en varones. A propósito de las damas, le ganaron el día al cuadro de Español. Permítame alguna noticia suelta, comentarles que hoy día se llevó a cabo la corrida Glorias del Ejército. Algunos resultados para no quedar en deuda, comentarles que en la categoría damas, Fuerzas Armadas, casi como siempre gana y ganó esta vez, no fue la excepción, primer lugar para Patricia Olivera, segunda ubicación para Yasmín Navarrete. En varones, Fuerzas Armadas, esto en 10 kilómetros, el primer lugar para Sergio Palma, segundo Gastón Navarro. En máster damas ganó Verónica Maldonado, en máster varones ganó Carlos Pérez, en damas todo competidor, gana casi siempre, o creo que siempre, yo no recuerdo en el último tiempo, no tengo precedente que haya perdido alguna carrera en 10 kilómetros, como es el caso de Daniela Lucero, virtualmente imbatible. Lucero, la segunda ubicación fue para Joana Chihuay, y finalmente en todo competidor, primero fue, está ganando también hace un buen tiempo, el joven Alex Araya, y la segunda ubicación para Leonidas Hernández, que además es profesor del Liceo Novellius, y coordinador, no es cierto, de esta actividad del básquetbol que se desarrolló durante este fin de semana. Muy bien, Luis Alberto, muchas gracias, me permites un breve comentario, las tres imágenes que mostraste. Cuénteme más. Primero, del tenis, porque van a remodelar a Magallanes, la un tenis clave, en la calle Mardones, me parece muy bien, antiguas instalaciones. Eso es. Segundo, en las dos categorías, segundo el Novellius, el dueño de casa, el organizador. Eso es muy cierto, pero ganó bien el equipo del Liceo María Auxiliadora, que dirige técnicamente un viejo conocido, entiéndase con el respeto y el cariño que le tengo a Mario Díaz, él hace rato que está allí dirigiendo a las chicas del Liceo María Auxiliadora, él me decía, juegan todas las jugadoras, es cierto, pero Ana Gallardo, la que estuvo por allí en la nota corta, es una jugadora que hasta el año pasado estudiaba en el Novellius, ahora se cambió al Liceo María Auxiliadora, y es una jugadora que marca la diferencia indiscutiblemente. Yo no dudo, no dudo que los campeones efectivamente son los mejores, pero te quería comentar, dos veces al segundo y en las dos categorías, y lo otro es que siempre hay perros cuando juegan fútbol ahí en el estadio de la Confederación, me pareció, no sé, es habitual, es habitual. ¿Cómo andan en medio los jugadores los perros? Sí, incluso, sí, genera, digamos, algunas risas, pero es bastante habitual, la verdad que muchas veces lo sacan, pero vuelven a ingresar, son perros porfiados, los que habitualmente acuden allí al recinto del estadio de la Confederación de Portia de Madrid. Yo le digo, monos porfiados, estos son perros porfiados. Estos son perros porfiados, se está jugando, el último cuarto está ganando Valdivia en Ancud, no sé si va a ganar finalmente, está ganando por ocho puntos, entonces podría consagrarse el equipo del argentino Juan Manuel Córdoba, el CDB, el Club Deporte Valdivia, como campeón hoy de la Liga Saesa. De no acontecer aquello, hay un quinto partido, el próximo sábado allí, en el monumental Coliseo Antonio Azurmendi Riveros, de Valdivia. Sí, señor. Del Cayicay. ¿Dirigió alguna vez usted allí? Sí, sí. Me imagino, como internacional, tuvo el privilegio. Era un importante escenario ese, Valdivia. Que te vaya bien, Luis Alberto, muchas gracias. Un agrado, es recíproco. Luis Alberto Zúñiga, y el deporte del fin de semana. Ya regresamos con más noticias. Organiza y decora de manera única los espacios de tu hogar u oficina, con los muebles y galpones para exterior, que Sánchez y Sánchez tiene para ti. Dale un toque especial, y sácale el mayor provecho a tus ambientes hogareños, con productos de excelente calidad, que te harán sentir elegancia, estilo, y satisfacción. Ven por tu comodidad, y siente el bienestar en tu hogar. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca, y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos, toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte, están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Crosur Zona Franca. Encuentra todo para tu baño y dale un nuevo estilo a tu hogar. Más de 15 diseños en conjuntos sanitarios, varitorios de piso y colgantes en diferentes medidas y colores, cabinas y mamparas de ducha con diseños únicos en la región, hidromasajes y bañeras que harán de tu hogar el mejor spa. Y finalmente, todo en accesorios para tu baño, pequeños detalles que harán la diferencia. Crosur Zona Franca. Las mejores marcas en un solo lugar. Disfruten el restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Todos los viernes y sábado, nuestro gran buffet internacional. Con las mejores carnes, corderos, pescados, mariscos y ensaladas. Deliciosos postres artesanales. Además de nuestro excelente servicio a la carta con nuestro chef internacional. Restaurante Panorámico. En el sexto piso del hotel, con una exclusiva vista panorámica de nuestra ciudad. Restaurante Panorámico. Avenida Colón 766. Ofertas para este mes en Tío Rico. Todos los trajes típicos de nuestro Chile querido podrás encontrar en nuestra tienda de Norte a Sur. Recurre con las vestimentas para niños y niñas en estas fiestas patrias. Aprovecha las ofertas en trajes típicos que solo Tío Rico te puede ofrecer. Te esperamos. Todo un éxito fue calificada a la Feria de Arte La Porfía. Se realizó en instalaciones de la EPA, la empresa portuaria austral. El viernes primero de septiembre comenzó a realizarse la cuarta versión de la Feria de Arte y Diseño de La Porfía. El evento culminó este domingo, donde sus expositores afirmaron que fue todo un éxito. Las actividades se realizaron en la sala de pasajeros de la empresa portuaria austral, donde se concentraron las presentaciones de los trabajos de una treintena de expositores. Vinieron más de 30 artistas, son 25 stands. El público este año yo creo que dobló la cantidad de gente el año pasado. El trabajo que hice es de mosaico. Y bueno, el 10 de septiembre tengo que ir a Santiago y voy a recibir el premio. Es maravilloso. ¿Qué te pareció todo esto? Es maravilloso recibir el premio. Bueno, nunca había participado. El lugar es un lugar precioso. La feria está muy bien dispuesta. Todos los objetos que aquí se exhiben, tanto arte como diseño, están muy bien seleccionados. La curatoría ha sido muy buena. El evento reunió a artistas regionales y nacionales, en donde cada uno expuso su trabajo personal, por lo que hubo una amplia variedad de piezas que el público pudo disfrutar, pasando desde la pintura y los grabados hasta los trabajos con lana, orfebrería y dibujos. La marcha no más AFP convocada para este domingo en la mañana tuvo poca adhesión. Las poco más de 80 personas comenzaron el recorrido en la diagonal Don Bosco por Calle Bores para finalizar y concluir en la avenida Colón. En la oportunidad, los representantes del movimiento invitaron a la comunidad a que se hagan parte de la consulta ciudadana programada para este fin de septiembre. Exactamente, una marcha caminando juntos hacia el plebiscito. La idea de hoy día es promocionar e invitar a toda la ciudadanía a participar del plebiscito que vamos a realizar este 29 y 30 de septiembre. El plebiscito tiene como objetivo una manera diferente de manifestarnos, en la cual la ciudadanía tenga una opción de ejercer un derecho ciudadano de voto, que si bien no es vinculante, pero sí que se pueda manifestar de una manera diferente a través de las urnas, y que con ese resultado podamos emplazar a quienes aspiran a la presidencia de esas que van a aceptar la votación popular o van a seguir insistiendo en mantener las AFP. La dirigente afirmó que seguirán dando la pelea al sistema. A su vez, precisó que se han reunido con la mayoría de los candidatos presidenciales, pero que ninguno por el momento ha mostrado voluntad para presentar una propuesta concreta que termine definitivamente con el sistema No Más AFP. Esta tarde encontraron el cuerpo sin vio a un hombre de 39 años de edad en el sector de la Costanera, altura de la calle Guillermo Pérez de Arce. Investigaciones, realiza las primeras diligencias. Alrededor de las 15.30 horas de este domingo, personal de la tercera zona naval fue informado del hallazgo de un cuerpo a orillas del estrecho de Magallanes, específicamente en la avenida Costanera frente a calle Pérez de Arce. Tras la denuncia, el fiscal de turno, Fernando Dobson, instruyó la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones a iniciar las primeras diligencias. Comunica el fiscal de turno solicitando la concurrencia de personal de la brigada de homicidios junto a peritos del laboratorio de criminalística por el hallazgo de un cadáver en la orilla del estrecho de Magallanes. El cuerpo, al ser revisado, corresponde a un hombre de 39 años que está identificado y este fue rescatado de las aguas por un transeúnte que anteriormente lo había divisado deambulando por este sector y posteriormente lo perdió de vista. El hombre fue identificado como Erwin Mauricio Manso, de 39 años, aparentemente relacionado al rubro de la empresa de seguridad. El comisario informó que los antecedentes preliminares hablan de una muerte por inmersión en materia que de todas maneras deberá ser corroborada por el servicio médico legal. Te invitamos a recorrer zona austral, zona franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer zona austral, zona franca. Organiza y decora de manera única los espacios de tu hogar u oficina con los muebles y galpones para exterior que Sánchez y Sánchez tiene para ti. Dale un toque especial y sácale el mayor provecho a tus ambientes hogareños con productos de excelente calidad que te harán sentir elegancia, estilo y satisfacción. Ven por tu comodidad y siente el bienestar en tu hogar. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. andónimos y y y y y y Gracias por ver el video. Para el mercado de construcción, industrial, acuícola y pesquero, ofreciendo productos tales como rodillos compactadores desde 2 toneladas, retroexcavadoras, minicargadores, motoniveladoras, cargadores frontales y grúas horquilla, generadores de energía desde 22 KVA y motores marinos e industriales desde 200 HP. Gracias por ver el video. ¿Ya llegaron? Sí, ya llegaron los decos para que disfrutes de los mejores planes premium en TV Red. No te quedes sin tu deco. La mejor entretención en películas y deportes en HD la tienes con los decos de TV Red, HBO Max, Fox Premium, Golden Premier, CDF y Fox Sport Premium, entre muchos otros. Si aún no eres cliente HD, contáctanos a clientes arroa TV Red.cl o visita nuestras oficinas. No te quedes sin tu deco. TV Red, una gran familia. Y nos vamos en punto a la 10 de la noche. Muchas gracias por su preferencia. Gracias por informarse con nosotros. Ya llegan los datos del tiempo con Yaripsa. Después tenemos goles del fútbol chileno Copa Chile y de las clasificatorias rumbo a Rusia 2018. Mañana Carlos Gragge estará en el primer informativo a las 14 horas y Bárbara Salgado en el resumen informativo hora de cierre 23.30. Bueno, yo les invito para que acompañen a partir de la feintura con 25 horas. Mañana también, si Dios quiere. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vamos, naturalmente, recordando qué pasó en las calles del barrio 18 de septiembre hoy, desde las 3 y media de la tarde. Porque con motivo de celebrar 61 años, este barrio clásico, tradicional, realizó un canabalito. Participaron vecinos del sector, invitados especiales. El objetivo fue llenar de color y música a los alrededores para dar a conocer el orgullo que sienten por habitar en ese sector. Esto se hizo en la tradicional avenida José Martínez de Aldunate y Garcés de Amancilla, entre calles Ramón Carnicer, Battle y Chacabuco. Hubo mucha entretención, bailes que vieron colorido a esta celebración. Felicidades. Buenas noches. Felicidades. Felicidades. Fini. Distribuidor oficial de CAAT en Chile. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Valfer. La gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico Presentaron ITV Noticias, edición central